Jesús es mi rey soberano, mi gozo es cantar su flor. Señor, es rey y me ve cual hermano, es rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz, y yo soy feliz con él. Señor, que pudiera ayudarte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, en todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti.